Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bueno, ya les mandamos un cordial saludo a través de las redes sociales, pero también quiero mandar un saludo cordial porque la gente me llama, me dice Lalito, mándenme un saludo, pero con mucho cariño. Este saludo va de parte de Margarita Plaza, del sector de Viña, el Campesino. Le mando un cordial saludo a Soledad, primero que todo, a Soledad Santi, que Soledad Santi Plaza, que está de cumpleaños. Así que para ella el cordial saludo, le cantamos el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Soledad, que los cumplas feliz. El aplauso para Soledad, que lo pase muy bien en este día, obviamente en cuarentena compartiendo con la gente que vive ahí en casa. Y el saludo para Luis Santi en el día del padre y también el saludo cordial para Osvaldo Vera, el yerno, así que de parte de Margarita Plaza. Y le manda este gran saludo a esta hora del día a través de las redes sociales del canal de Lalo Catalán y desearle a todos los papitos un feliz día. Si quieren algún saludo, esto también se lo mandamos por WhatsApp. El saludo es gratis, el saludo es gratis y lo damos con mucho cariño. Así que hoy día estamos subiendo saludos, estamos mandando saludos por WhatsApp. Así que hágalo, yo encantado de poder saludarles desde acá, ayudarle con cariño a amigos míos. Así que páselo bien entonces. Saludo para Soledad Santi, que está de cumpleaños, para Luis Santi en su día en el sector ahí de Viña el Campesino y de todos los papitos de Viña el Campesino. Y para Osvaldo Vera también de parte de Margarita Plaza. Ahí está el saludo con todo cariño a esta hora.